Música Queridos amigos y hermanos, estamos muy contentos de que empecemos este nuestro programa, el estudio de la Escuela Sabática. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan, los que nos ven y en esta ocasión tenemos la posibilidad de estudiar una lección especial, una lección cuyo título es Ministrar como Jesús. Bueno, la Biblia nos habla acerca de algo muy importante. Permíteme por favor mostrarte en la Biblia cómo nos habla en Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice la palabra de Dios y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenía compasión. Esa es una palabra muy importante. La compasión en la Biblia es una palabra que nos ayuda a reconocer algo maravilloso que sucede en el corazón del ser humano. Antes de poder ver este aspecto, te quiero indicar lo siguiente. En el año 2014 hubo un seminario de solidaridad en la Universidad Peruana Unión. En esa ocasión se presentaron diferentes tipos de investigación. A mí me tocó ver un tema muy interesante que miraba la relación que existía entre el nivel de espiritualidad y la solidaridad. En esa ocasión pudimos nosotros ver algunos elementos interesantes. El objetivo de esta investigación era saber cuánto se relacionaba o cuán cerca estaba el nivel de espiritualidad y el nivel de la compasión práctica. En esa ocasión se encontró que el resultado era que había una relación significativa pero baja. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas están dispuestas a ser solidarios. Están dispuestos a querer compartir, dar, apoyar. Pero en el momento de la necesidad práctica, cuando tienen que hacerlo, muchos no lo hacen. Hay el deseo, pero no está la práctica. La palabra de Dios aquí en compasión, el versículo 36, dice que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión, en la misma palabra que utiliza el griego, se utiliza en el Nuevo Testamento por lo menos cuatro veces. El otro pasaje donde podemos mirar esta misma palabra está en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34, dice así. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¡Qué preciosa enseñanza! La compasión impulsa a enseñar. Pero hay otras tres ocasiones que también la Biblia nos habla acerca de la compasión. Yo quiero invitarte a buscar en tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 13. Cuando tú miras este texto, vas a encontrar algo precioso. Dice así, el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 13. El texto señala lo siguiente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La compasión toca los, diría, sentimientos más profundos de Jesús. Y en ese amor tan maravilloso que tenemos nosotros, en este caso a la mujer que se quedó viuda y ahora había perdido a su hijo, que lloraba amargamente, Jesús se acerca y con un corazón lleno de compasión, lleno de misericordia divina, le dice, no llores. Y entonces levanta al hijo. El otro texto que nos habla acerca de compasión está en Lucas, capítulo 10. Tú puedes mirar conmigo el libro de Lucas, capítulo 10, en el verso 33. ¿Recuerdan ustedes que un hombre fue asaltado y el único que usó de compasión o de misericordia fue el samaritano? Dice la Biblia así, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿De quién? Del que había sido asaltado y casi estaba muerto. Y sigue diciendo, y viéndole, fue movido a misericordia. ¡Qué precioso! ¿Quién mueve a misericordia? ¿Quién nos da el privilegio de sentir compasión por alguien? Solo es Dios. También podemos ver otro texto que es muy interesante, que tiene que ver con la compasión que está en Lucas, capítulo 15, en el versículo 20. ¿Recuerdan ustedes esta historia acerca del hijo pródigo? El hijo pródigo había salido, había botado toda su vida, toda la herencia que le había dado su padre, y cuando ya entró en sí, retornó a su casa. Y cuando estaba caminando hacia la casa, todo, como podríamos decir, un hombre perdido, no tenía esperanza, siquiera quería ser recibido por su padre como jornalero. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, miren qué texto precioso, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, fue movido a compasión y corrió y abrazó a su hijo y lo besó. La compasión es un acto cristiano que tiene como fundamento el amor de Dios, obrando en el corazón humano. Estos ejemplos nos muestran a nosotros que necesitamos acercarnos a Dios. Y la frase, o el párrafo que está en el Ministerio de Curación, acerca del método de Cristo, que nos dice, sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Sólo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. Y sigue diciendo, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Yo quiero recalcar esta parte. Jesús no solamente quería acercarle, acercarse a la gente, sino que lo hacía deseando hacerles el bien. Y esa es la parte más importante, es la compasión. Yo pienso que los padres, los que somos casados, tenemos nuestros hijos. Y cuando un hijo está en un momento difícil, podríamos darle todo lo que tenemos. Si nos piden hasta el corazón, podríamos proporcionarle. Porque el Padre es movido a misericordia, tiene compasión de. Lo mismo este texto nos habla acerca de que Cristo deseaba hacerles el bien. Y que no va a querer hacernos el bien nuestro Creador, aquel que nos sustenta, aquel que ha dado su vida para redimirnos. Entonces, Él deseaba hacerles el bien. Y entonces, dice, les mostraba simpatía. Atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, les decía, sígueme. Esa es la parte importante. No es solamente el cristianismo un cristianismo de palabras. El cristianismo es un cristianismo de práctica. Un cristianismo de vida. En la lección hemos visto un elemento interesante que se llama actitud. Y tal vez nos podríamos preguntar, ¿qué es la actitud? Bueno, en resumen, la actitud que viene del latín actitudo puede ser definida como la manifestación de un estado de ánimo. Pero además de eso, puede ser también definida como una tendencia a actuar de un modo determinado. Actitud puede llegar a ser una tendencia. Ustedes han visto en la lección junto conmigo que hay dos tipos de actitud. La actitud de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una actitud donde veía a la gente no como estaba en la tierra, sino como un candidato para el cielo. Una actitud maravillosa de Jesús, mirando al hombre, casi perdido en el pecado, como un candidato al reino de los cielos. Pero hay otra actitud. La actitud de los fariseos. Que miraban con crítica. Que decían, ¿cómo es posible que se junte con los pecadores? ¿Qué actitud tenemos nosotros? Si nosotros miramos esa actitud, tenemos que imitar la actitud de Jesús. Pero, ¿cómo podemos llegar a esa actitud? Primero, necesitamos nosotros acercarnos a Cristo. Y recordar que somos la sal de este mundo. Somos la luz. Él nos hace iluminarias, nos ha hecho embajadores, cartas abiertas para testificar de su amor. Pero tenemos que tener una actitud que viene de Dios. Y la única manera de conseguir esa actitud, como la que Jesús tenía, era o es orando y estudiando la Biblia. Encontrándonos con nuestro Salvador. Y entonces tendremos su semejanza. Ya hemos dicho que la actitud es importante. Y nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros. Para que estando en este mundo, no seamos de este mundo. Sino que seamos luminarias para este mundo. Yo quiero leer para todos nosotros en Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. Miren lo que dice este texto de Juan capítulo 17, versículos 15 al 18. Dice así. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Qué precioso. Jesucristo tenía el deseo que nosotros seamos sus discípulos. Que seamos sus mensajeros. No somos de este mundo, pero nos envía al mundo para ser partícipes de su misión. Necesitamos ministrar a la gente que necesita. Necesitamos encontrar aquellas ovejas que el Señor está buscando para su reino. Y nosotros somos el instrumento que Dios ha elegido. Permítame, por favor, hablar acerca también del trato que Jesús tenía con las personas. No era un trato discriminante. Era un trato amoroso. Si ustedes y yo miramos en Lucas capítulo 4, versículo 22, por ejemplo. Aquí nosotros podemos mirar cómo Dios hablaba, cómo Jesucristo hablaba. Capítulo 4, versículo 22 de Lucas dice. Y todos daban testimonio de él. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían. ¿No es este el hijo de José? Palabras de gracia. Palabras de gracia. Es interesante que la palabra gracia, cuando, por ejemplo, se usa en Lucas capítulo 2, 52, cuando dice. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es una palabra donde uno tiene que caerle bien a. Y Jesucristo caía muy bien a la gente. Jesucristo caía muy bien a los seres humanos. En su boca estaban palabras de amor. En sus labios estaban palabras de esperanza. Él era el único que podía indicar cómo una persona podía encontrarse nuevamente con ese Dios maravilloso que deseaba salvarlo. La gracia es algo que nosotros debemos buscar siempre. Cuando tú mires a tu esposo o a tu esposa que están gorditos y deseas que cambie, no tienes que decirle, estás gorda, tienes que correr. No, las palabras de gracia allí son importantes. Tal vez le puedes decir, amorcito, ¿qué te parece si salimos a correr? Me parece que necesito hacer ejercicio. Y tú también. Entonces, ya no suena lo mismo. Una cosa es decirle las palabras de verdad, pero hay que saber decirlas. Y Cristo tenía las palabras de verdad y las decía con gracia, con amor, con el mismo deseo que Dios deseaba para esos hombres. Deseo de salvarlos. Qué precioso. Así podemos aprender algunas cosas. Otro texto que me llama mucho la atención y que a nosotros nos puede ayudar es que Dios no discriminaba. ¿Te acuerdas del centurión? En el capítulo 8 de Mateo, versículo 5 al 10, nos habla que este centurión tuvo fe. Vamos a buscar en Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Y este verso, el 10, es maravilloso. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué precioso. Dios reconocía las palabras que salían de este centurión, que era un hombre que no era judío, era un gentil. Pero también el Señor nos habla en Marcos capítulo 12. Si tú y yo buscamos el libro de San Marcos, capítulo 12. Y buscamos allí en el verso 34, encontramos un texto precioso donde Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Este texto nos habla acerca de una escriba que le preguntó, ¿qué pregunta le hizo? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y entonces, reconociendo que Dios era al que debíamos adorar, también reconoció que debíamos amar a nuestro prójimo. Esa capacidad solamente la da Dios. ¿Cómo está tu amor a Dios? ¿Y cómo está tu amor al prójimo? Esa es la evaluación que tenemos que hacernos delante de Dios. ¿Cómo está nuestro amor a Dios? ¿Y cómo está nuestro amor al prójimo? Ministrar como Jesús no es un elemento teórico. Es algo práctico. Por eso es que nosotros podemos ver que Jesús, cuando estaba en esta tierra, ayudaba en las necesidades del paralítico, la mujer que tuvo flujo de sangre. Recuerda, cuando nosotros miramos al paralítico, el Señor le había perdonado los pecados. Incluso en Marcos capítulo 2 está registrado también este texto. Cuando el Señor Jesús estaba allí y ve al paralítico y a los amigos que lo bajan, abren allí un hueco en el techo de la casa, abren y bajan a este hombre. Y el Señor Jesús, estando allí, les dijo a este hombre, en el versículo 7, bueno, antes del versículo 7, en el versículo 5, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué precioso! Esa es una palabra maravillosa. Tus pecados te son perdonados. Pero el Señor no solamente hizo eso, debido a que los fariseos estaban allí, estaban sentados en primera fila, criticaban a Jesús. ¿Quién es este para perdonar pecados? Debido a ese argumento, Jesús todavía le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso está registrado en el versículo 11. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Lo mismo sucede con la mujer que tenía flujo de sangre en Marco capítulo 5, versículos 25 al 34. Miren lo que dice en este texto y yo quiero enfatizar el versículo 34. En el versículo 25 al 34 nos dice que allí estaba la multitud rodeando a Jesús. Y en el versículo 34, la mujer reconoce que ella tocó con fe a Jesús. Pero el Señor unió la fe de esta mujer que fue sanada con una reconciliación divina. Miren lo que dice el 34. Y él le dijo a la mujer, le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Qué precioso mensaje. La fe hace salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote. Solo Dios puede ayudarnos en los momentos difíciles. Nosotros ahora tenemos que ser instrumentos para llevar a estas personas para que reconozcan en Cristo su salvador personal. Permíteme por favor finalmente mirar en el capítulo 25 de Mateo, versículos 31 al 42. Recuerda que en este texto nos está hablando acerca de la parábola del juicio a las naciones. Aquí la palabra de Dios en todo este texto desde el 31 al 42. Dios, el Señor divide a ovejas y cabritos. Pero hace una división interesante. Las ovejas que van a heredar el reino de los cielos vivían practicando una vida de compasión. Dice claramente, voy a leer el versículo 35 o 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Bueno, y los justos le preguntaron, ¿cuándo hemos hecho, Señor? Cuando tuvimos hambriento, sediento. Y el Señor Jesús les dice, por cuanto hicisteis a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Una conclusión que llegamos en ese simposio de la solidaridad era, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que buscar una persona, familiar, amigo, compañero de trabajo, que no conoce a Jesús y empezar a apoyarle en su necesidad. Queridos amigos, ministrar como Jesús significa vivir como Jesús, deseando hacerles el bien y haciéndoles el bien. Yo deseo que nuestro corazón, nuestra vida toda, esté dispuesto a eso. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias por el ejemplo de Jesús, nuestro Salvador. Queremos rogarte que tú pongas en nuestro corazón, no solo el deseo, sino la práctica de vivir como nuestro Salvador Jesucristo. Acompáñanos y permítenos ser luz y sal en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siempre los esperamos en nuestro estudio de la lección cada semana. No se olviden, los esperamos la siguiente semana. Amén. Amén.